Si no nos hemos dado cuenta, ya el carnaval lo tenemos cerquita ya para el próximo domingo. De seguro hay festividades y manifestaciones culturales en todo el territorio nacional. Programación del Centro de la Diversidad Cultural y los carnavales del Callao son pues algunas de las líneas que vamos a tocar en esta conversación. Y muchísimas gracias por estar hoy sábado con nosotros, señor Benito Iradi. Él es el presidente del Centro de la Diversidad Cultural. ¿Cómo estás? Bien, amiga, gracias. Siempre muy pendiente de todo lo que se pueda difundir a través de nuestra cultura porque en verdad la cultura se ha expandido en todo el territorio y los valores culturales de nuestras diversas generaciones, de nuestros pueblos están vivos, están latiendo, están dándole fuerza a este proceso, a esta revolución. Y nosotros desde la responsabilidad que tenemos como gobierno bolivariano, pues día y noche, de lunes a domingo, atender todas estas actividades, efectivamente, hay un programa, la cultura se expresa en los próceres, que tiene ya cuatro años, de manera ininterrumpida, llevando a esos espacios libres, como lo ordenó nuestro comandante presidente hace tanto tiempo, de aquel histórico desfile del 19 de abril para celebrar los 200 años de nuestra independencia, que allí siempre estuviera alguna región de Venezuela, y siempre están. Este domingo tendremos, por ejemplo, allí la presencia de un grupo musical muy conocido, el Obsteto Académico Caracas, que va a hacer un recorrido por esos elementos propios de nuestra identidad. Pero el próximo domingo, en los próceres, estará el Calixto del Callao, estará el Grupo Yuruari mostrando de qué manera se ejecutan esos instrumentos tradicionales, el bumbak, de qué manera se canta en patuá, los patuá parlantes, y de qué manera se celebra en una de las regiones de mayor riqueza cultural, por ese encuentro de múltiples elementos de las Antillas Menores, que ocurrió accidentalmente buscando oro en el Callao, y felizmente para sentirnos orgullosos de una manifestación cultural extraordinaria, que es el Calixto del Callao. Hablando usted del Calixto del Callao, tengo entendido que ya se están haciendo por allí algunas investigaciones, armándose un expediente, también para llevar esta manifestación cultural a la UNESCO, buscar también ese camino de que se ha nombrado ese patrimonio cultural e inmaterial de nuestra nación. ¿Cómo va ese trabajo? Efectivamente, desde los últimos cuatro años, en que tenemos el Foro Permanente de la Diversidad Cultural, ya esta es la novena edición, siempre hemos estado en el Callao, hemos estado en los carnavales del Callao, compartiendo con las aproximadamente 30 agrupaciones que hay allí, son 30 colectivos organizados que salen desde los que están organizados como jóvenes, como niños, y por supuesto, los de mayor experiencia. Están todos agrupados alrededor de una organización que hace homenaje a la negra Isidora, la famosa madama, y con ellos hemos venido conversando el pasado año, lo hicimos en presencia del gobernador del estado Bolívar, en presencia de las autoridades municipales, el acuerdo de iniciar el proceso de elaboración del expediente para la postulación de esa manifestación. Porque tiene secciones únicas, no hay otro carnaval en Venezuela similar al carnaval del Callao, como no hay otro carnaval en el contexto inmediato de América Latina y del Caribe similar al Callao. Es que cuando se habla de los carnavales en Venezuela, y sobre todo cuando se habla mundialmente en las noticias culturales, se habla de los carnavales del Callao. Tienen esa particularidad que han también traspasado fronteras, los conocen por todo ese trabajo también de resistencia, y toda la historia que guarda también esa manifestación. Es muy hermoso, porque justamente cuando llegan de las Antillas Menores, aquellos hombres de descendencia africana, para buscar trabajo, era la mano de obra barata, para quienes tenían el control de las empresas del oro, las compañías norteamericanas, pero ellos llegan allí y traen sus creencias, sus costumbres, sus maneras de ser en plena selva alrededor del Yuruari, se instalan, pero traen su guitarra y traen su tambor, y mezclan lo que es el elemento propio del francés, del inglés y del español, en esa extraordinaria forma del habla, que es el patuá. Y a través del patuá construyen aquella imagen extraordinaria. El carnaval del Callao tiene algo excepcional, porque hay que entenderlo en patuá para poderlo decir. Es una de las primeras formas de protesta que tuvimos en Venezuela, los cantos en patuá. Estos sectores siguen manteniéndose en las calles, preguntan incluso... ...que explotaban a los mineros, la protesta de los mineros en el patuá y en el carnaval. El carnaval es una expresión que nació así, una manera de reclamar los derechos de aquellos inmigrantes, de las antillas menores que vinieron a trabajar el oro, pero que trajeron su guitarra y su tambor bumbac, pero que luego se integra el cuatro para darle ese sabor tan venezolano, esa riqueza, a esa mezcla de culturas, que como lo señalamos, es excepcional en el país. Y por eso tienen un alto valor para una posible postulación a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. No solamente es el carnaval, es el baile, es la música, es la manera de confeccionar el traje, es una gastronomía propia de allí, es una manera de relacionarse con un pasado que está fundamentado en los orígenes africanos. Además relacionarse con esas luchas donde la música, los ritmos y sobre todo el contenido y la argumentación estaban presentes en esas protestas. Qué interesante entonces seguir nosotros andando en el tema de los carnavales del Callao, de seguro va a ser temática también para los carnavales de contraste, pero nos gustaría también pasarnos, ya que estamos aprovechando que usted nos visita hoy sábado, y hablando de la diversidad cultural, hablar de esos rostros de Venezuela, un proyecto que también llevan ustedes. Bueno, sí, efectivamente, Rostro de Venezuela es parte de una amplia serie musical y de video, es una colección llamada Venezuela Plural, nosotros tenemos registrados no menos de 400 manifestaciones de nuestras culturas tradicionales, personajes de todos los rincones de Venezuela, y a través de esos rostros identificamos lo que es la venezolanidad. Esa venezolanidad inspirada en esas culturas que surgieron desde las raíces tradicionales. Y Rostro de Venezuela para nosotros se convierte en entender una historia que no está escrita, esa historia oral que se transmite generacionalmente, y que en los distintos rincones del país tiene una manera de expresarse a través de sus creencias, a través de sus tradiciones, a través de su religiosidad popular. Por eso, el Centro de la Diversidad Cultural tiene una red de casas de la diversidad cultural. Hasta ahora tenemos 14 sedes, y cada una de esas sedes trabaja con esas manifestaciones en cada uno de los estados. Donde no tenemos casa, en aquellos estados donde no están, están activas las redes del patrimonio cultural, e igualmente a lo largo del año se están haciendo permanentemente intercambios de saberes para afianzar cada vez más ese sentido de ser venezolano, que no es otra cosa que un sentimiento de soberanía y de paz. Yo no me puedo extraer, ¿no?, de lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos días, y sobre todo cuando hablamos de una Venezuela cargada de cultura, de patrimonios inmateriales, reconocida por la UNESCO, y también hacer una reflexión, señor Benito, aprovechando de que las imágenes que han salido en los medios internacionales han sido imágenes desastrosas de Venezuela, marcando allí una pauta desagradable del gentilicio venezolano, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que aportamos, no solamente a la nación, sino a los países de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué reflexión puede también sumarnos usted? La cultura juega un papel extraordinario en el momento de hablar de la defensa de nuestra soberanía y de la paz. Nuestro país ha sido blanco a lo largo de toda la historia, si revisamos todos los procesos de luchas independentistas y los procesos incluso anteriores a la presencia de nuestro libertador Simón Bolívar, vemos la forma como quienes quisieron apoderarse, y de hecho lograron en un tiempo apoderarse de nuestro espacio, de nuestra riqueza, de la importancia de la región, mantuvieron permanentemente intentos de evitar que ese pueblo, en el momento de alcanzar la soberanía, pudiera darle solidez a sus logros. Y es lo que está ocurriendo. Esas amenazas las hemos visto dibujadas de distintas formas en estos días, hemos visto cómo se dibuja de una manera muy fuerte, pero cómo también el contraste lo indica claramente, que es en determinadas localidades, en determinadas comunidades, porque ese gran pueblo mayoritario que es Venezuela, no es afectado por esta manera de actuar. Y allí justamente los elementos que están integrados a esas formas de expresión cultural tradicional, en lo más absoluto, sufren directamente esas formas de actuación de distintos grupos vandálicos, donde más los vemos en las zonas urbanas, de mayor importancia, pero en nuestras regiones, en nuestras localidades, las vidas culturales siguen. Estamos seguros que el Carnaval del Callao se celebrará este año con mayor emoción y con mayor orgullo, y no será interrumpido, como no será interrumpida, ninguna celebración del pueblo venezolano vinculado a esas culturas de tradición. Tenemos más preguntas para usted luego de esta pausa, pero como estamos también en horario de librería mediática, y nuestra compañera María Elcira Matute tiene un trabajo enorme, sobre todo los sábados, nosotros también queremos aportar un minuto para un libro, y esto es un trabajo que me enviaron hace pocos días la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, es Simón Rodríguez y sus cartas, hermosísimos, y lo pueden ubicar allí en la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, ubíquenlo, presentamos, dice, este año, el volumen de cartas ya conocidas y varias veces editadas de Simón Rodríguez. Esta edición de las cartas de Simón Rodríguez tiene un objetivo específico, mostrar la personalidad del ilustre maestro y filósofo social, tal como él se manifestó en documentos privados, no destinados a la publicación. Un minuto para un libro en nuestra revista Contrastes, cumpliendo con la literatura y cumpliendo también con eso que se llama en revolución el poder de la lectura. Ya venimos. A todas esas movilizaciones por la paz y la vida, siguen nuestros contrastes por la paz. Y qué manera también de hablar de paz, que hablar de cultura, hablar de todas esas manifestaciones. Y hoy está con nosotros Benito Irade, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Ya hablamos de esos carnavales del Callao, de toda esa programación que se tiene para estas fechas. Pero también es interesante mencionar todas esas casas de la diversidad que están en territorio nacional. Estamos hablando de cuántas casas y cómo ha sido esa conexión con la comunidad. Es importante, nosotros en primer término dependemos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y como tal, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, justamente por una orientación que dio nuestro comandante presidente, Hugo Chávez Frías, procedió a adquirir en todos los estados de Venezuela, un conjunto de casas que el Ministerio, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, adaptó para convertirlas en casas de la diversidad cultural. A esta fecha tenemos 14 casas activas. La más emblemática, indudablemente, es la que tenemos en Caracas. La Quinta Micomicona, un espacio histórico, un espacio que fue parte de una gran hacienda allí en Los Rosales, y es una casa donde permanentemente el encuentro con nuestros grupos de toda Venezuela es un hecho real. Pero progresivamente se fueron sumando en cada estado de Venezuela y cada una de las casas que fueron abriéndose al servicio de los colectivos de tradición, al servicio de la comunidad toda, mantiene permanentemente programas de investigación, programas de estudio y programas de divulgación. Hemos hablado, por ejemplo, de los carnavales del Callao, pero nosotros tenemos nuestra Casa de la Diversidad Cultural en Ciudad Bolívar, en el corazón del centro histórico de Ciudad Bolívar. Y esa Casa de la Diversidad tiene una delegación que debe actuar en un territorio de 240.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Por lo tanto, es tan importante lo que ocurre en el carnaval del Callao como la expresión de nuestros pueblos indígenas de la Gran Sabana como las mismas tradiciones próximas a Ciudad Bolívar. Estos elementos se investigan, se estudian y de allí surgen justamente las posibilidades de editar discos, de editar videos y de divulgarlo entonces a nivel de las restantes casas del país. La primera que se abre fue la de Ciudad Bolívar y la más reciente que abrimos hace dos años es la de Yaracuy. Pero justamente ocurrió algo muy interesante. En un gobierno de calle, el año pasado, a nuestro comandante presidente Maduro le solicitaron y al equipo de gobierno que se recuperara el espacio de la Casa de la Diversidad Cultural de Apure, en San Fernando de Apure, una hermosa casona que había sido invadida y ya a través del gobierno de calle han entregado los recursos para iniciar el proceso de recuperación de esa casa y así poder seguir trabajando con estas comunidades, estas tareas que son inmensas porque se trata de abarcar todo el territorio nacional. Y esto es con las casas de la diversidad. Pero hay algo que también nos llama mucho la atención y que a veces la gente pues no analiza. Hay espacios como los próceres, ya que estábamos hablando de esa cultura como se expresa y de todas esas manifestaciones allí, además con una programación y un público exquisito, al aire libre. ¿Cómo hay espacios que antes eran como espacios grises, espacios muy inertes o solamente para actos históricos, políticos, cómo la cultura pues los llenó de colorido y la gente pues ya va a estos espacios tal cual teatro? Y eso es interesante que nosotros lo analicemos porque eso ha pasado desde la revolución. Efectivamente, en Revolución se abrió la posibilidad de dos hechos muy importantes. Uno, la gran producción que como todos conocemos, el libro, el cine, la difusión masiva de muchos elementos de la cultura y la solidez que se le dio a espacios como el teatro, la música, la danza, la formación académica, nuestro gran movimiento de orquestas juveniles infantiles. Pero también aquellas otras culturas que en otros tiempos eran anónimas, estaban escondidas, invisibilizadas, pudieron estar frente al reflector de lo que generó esta gran revolución. Es así como, tú lo has dicho perfectamente, en un espacio como la cultura se expresa en los próceres, por ejemplo, periódicamente el ciudadano que asiste, las personas que provienen de distintos lugares de Caracas, pero que tienen una identidad con alguna región de Venezuela, van a reencontrarse con sus raíces. Van a reencontrarse la gente de Lara con el tamunangue, o van a reencontrarse la gente de Guayana con su calipso, o van a reencontrarse los orientales con el polo margariteño, o van a reencontrarse los andinos con su baile del pato bombeado, o con su celebración de la paradura del niño. En fin, es esa suma de elementos identitarios que nos hacen a nosotros, los venezolanos, ser lo que somos. Esa identidad que es producto de las diversas corrientes, de los diversos enlaces, de las diversas sangres que se mezclaron en todos nosotros, y que han dado esta extraordinaria condición de hombres y mujeres, de la libertad, luchadores, revolucionarios, chavistas, como lo somos todos. Eso es justamente lo que desde la cultura, que antes era desconocida, oculta, expresamente, ahora florece de una manera extraordinaria. Y debemos tomarnos de esas herramientas, porque son herramientas de lucha nuestras manifestaciones, y llevarlas a las calles, demostrar esos caminos de paz que nos da la cultura, nos da la música, nos da la danza. Por aquí nos están diciendo por las redes sociales, y quiero aprovechar de darles las gracias a todos esos tuiteros y tuiteras que nos acompañan también los sábados, que bueno, no solamente de lunes a viernes, están allí pendientes de la programación de venezolanas de televisión y de contraste, sino que ahora también nos prestan esta compañía de los sábados. Programación para este fin de semana del Centro de la Diversidad Cultural. Tenemos en el Paseo a los Próceres, este domingo, el octeto académico Caracas, que es una agrupación con mucha trayectoria, conocida en todo el país, y que va a interpretar una diversidad de géneros musicales de nuestra patria. El domingo siguiente, tenemos allí mismo en los Próceres, el grupo Yuruari, que va a ofrecer una muestra de lo que es el Calixto en el Callao, porque se trata del domingo de carnaval, no es cualquier día, ya estamos justamente sobre esa fecha. Pero a lo largo de esta semana, el Centro de la Diversidad Cultural, en su sede principal en Caracas, tiene encuentro de saberes con agrupaciones de toda la región central de Venezuela. Como todos sabemos, iniciamos el foro permanente por la diversidad cultural, y esta semana estamos debatiendo con toda la región del centro del país, las formas organizativas de nuestros consejos comunitarios de salvaguarda del patrimonio cultural. Por supuesto, una actividad que también tiene gran importancia, y que mantendremos en Caracas en esta semana, está relacionada con otra celebración próxima, más de profundo contenido religioso, como lo es la Semana Santa en Caracas. Para nosotros tiene un altísimo valor, la forma como se expresan los cargadores de santos, la devoción, que es una forma de organización, que tiene más de 300 años en Caracas, quizás desconocida para muchos, pero queremos este año destacar mucho la importancia de ese tipo de conmemoración religiosa. En fin, es un programa muy intenso, si hablamos de cada una de las actividades que tiene cada una de las casas, en la semana tendríamos que tomar otro segmento para poder explicarlo, pero esas actividades son las más inmediatas. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a todas esas actividades, allí estaremos en los próceres, entonces apoyando también nuestro talento nacional y bueno, muy amable de su parte, que nos haya acompañado hoy. Gracias a ustedes, y sigamos adelante. Diversidad cultural, manifestaciones de nuestra tierra, ese es el apoyo que debemos dar nosotros como Contrastes de Paz.